Tú ganas, Hera. Ya estoy grabando. Daño, 250%. Mira nada más. Entonces, ¿esta princesa solo se la pasa buscando al príncipe? ¡No! Bueno, sí, no todo el tiempo. Están enamorados. Como un amor escrito en las estrellas por el que arriesgas todo. ¿Shaya? ¿Y si no puedo salvarlo? Su historia no terminará así. Tú me convenciste. Ahora créelo tú también. Lo salvaremos juntas. Juntas.